Regresa la historia de una joven que por inocencia cae en el juego del amor Deberían meterte a la cárcel por tener esos ojos Pero ese día, esa noche, fue su perdición ¿Qué fue lo que le pusiste en el refresco? Y producto de esa unión nació un niño adorable Mamá, ¿y tú un discapapá? Más cerca de lo que tú crees ¿Me limpiamos el parabrisas por una monedita? Amarte así, frijolito Muy pronto, por la tele